y no enfadados Esa es una palabra muy cinta Es muy fúrico Cuando yo estaba chiquitita, pero así chiquitita como 5 años Ahora estoy con mi abuelo, bueno, cuando no está chiquito y no está pequeño En español, en español, en español, y ahorita con caca Y llegaba mi abuelo y me decía, no es caca, diga excreta Esa palabra está muy fea No diga caca, diga excreta Mis pies de la misma manera, pero nada del cuerpo Nada del cuerpo Anda, la buena, la buena No, qué zapa Características, ¿cómo era? Características de sapo Sapo Síndrome Síndrome de sapo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y agrego cosas aquí como bordados o algo así. Creo que es muy bien. Así que lo voy a coser de una vez. Ya llevo esta parte, todo esto. Voy a contar esto de aquí. ¡Listo! Me encanta. O sea, es la primera vez que hago como formas tejidas, así como... Como así. O sea, he hecho sueltes, cardigans, bolsos, gorros, de todo. O sea, he hecho de todo, arete, de todo. Pero he hecho de mi primera vez haciendo esto. Esto lo hice hace como dos meses. Pero hasta ahora tengo el top pack. Pero no sé, me gusta. O sea, no quedó perfecto. Es mi primera vez. Pero está muy lindo. O sea, ya sabía. Uh, uh. Modelando, modelando. Vaya, me estreno. Vaya, te vi el amor. Me estreno. Vaya, me modelo en la universidad. Con el outfit y todo. Voy a tratar de marchar el outfit. Pero yo fui el outfit que andaba hoy. Me... Combinaba con esto. Es muy pronto para repetirlo. O sea, lo de ayer. Hoy, perdón. Hoy. Pero sí. No sé. Me agarra como de dejarlo o así. O como... ¿Han visto como... Que... Que cosen con perlitas para de pulseras. Que las meten como en el hilo. Y las van cosiendo. Me encantaría ponerle eso como aquí alrededor. Pero... Ya son las... Ya son las 1 de la mañana. Entonces. Y tengo que levantarme. A las... 5. Entonces. Creo que no es una buena idea. Eh... Así es, ¿ya? Tal vez mañana la voy a llevar así. Y... Y después le bordo lo demás. Pero... Pero listo. Por fin. Por fin. Por fin. Pero sí. Me voy... Me vemos mañana. Mañana yo modelando la topa. Porque mañana voy a gira. Mañana voy a gira. Este... Mañana voy a gira como de acabados. De una empresa de acabados de aquí. Entonces. Me emociona. Así que... Chao. Bueno. Bueno. Estamos en la zona. Suben, bajan o se quede. No me quedan plantas. No puede. No puede? Sí, sí. Me quedan plantas. No puede. No puede. Sí, sí puede. Lo hizo muy tarde. No. Bueno. Sí, sí puede. Yo... Sí puede. Eh, eh, eh. Sí, bueno. Bueno, eso me va a quedar la tinta. No, no está bien. Eh, eh. Y sí puedo. Ahora... Ay, nunca les explicaron el juego del mesero. Sí, sí. Alex no te lo explicó. Ah, sí. Ahora no te lo explicó. Ay, puta. ¿Qué les dijo? Perdón. Que era... No, no. La cantidad de letras. La cantidad de letras del número. Es lo que usted tiene que responder. Ajá. Como el mesero dice sí. No, yo no decía con la mano. Ah, no? No. Mamá, no le hubiera dicho. Yo no hubiera jugado. Maldición. Bueno, pero... Si yo entro en un restaurante. Y el mesero me dice 10. Y yo digo 4. Sí puedo pasar. De hecho. No, no. En fact... Por... 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 Por ayer no dejarme jugar, madre. No, usted no quería jugar. Usted dijo todos los veces. Ya no quiero jugar, esta mierda. Yo quiero jugar. Yo, bueno, no juega, entonces. Quería que le dijera a Luis, por favor, juegues conmigo, por favor. No, por favor, juegues conmigo. ¿Hay de aquí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me acabo? Eh... Pues... Si el mesero Si el mesero me dice dos Creo que tengo que contar Tres Ya sabe Pero es que esto me da muchas pistas Si hubiéramos dado como veamos ayer No hubiera sabido Ya sabía que era con números Ya sabía Era como el orden Después de decirlo a Varello Madre, sea seria Bueno, pero yo si podía subir ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? Tienes herbers Ayer pegué Esto ni tuve para Oh my god Es dope Qué lindo Qué lindo ¿Está listo? Sí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es tan triste! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy enamorada! ¡Oh my god! ¿Te supuso mi apartamento acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vengo de comprarme! ¿Estos los divines? ¡Uey! ¡Me encanta cómo se ven! Bueno... ¡Fuera del punto! Así que mismo estoy haciendo lo que siempre hago, estoy haciendo siempre, si se me pregunta que estoy haciendo, estoy haciendo taller, estoy en Revit, haciendo mi propuesta, porque tengo entrega, tengo entrega el viernes de la otra semana. Entonces me estoy dando al taller, estamos diseñando una torre de apartamentos con comercio y dos sótanos de parqueo. Ahora, también estoy diseñando una propuesta para un tote bag que vamos a hacer en la socia, y vamos a hacer tote bags, y aquí estoy haciendo el diseño, pero no sé si lo puedo enseñar aún. Pero bueno, spoiler, vamos a hacer tote bags, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy, hoy lo único que he hecho es ir a comprar esos oídos, compré glitters de los ojos, o sea, tengo demasiado glitter en el ojo, porque los probé, o sea, se me colgó el rimel ya, pero bueno, no importa. Y estoy haciendo taller, eso es lo único que he hecho en todo el día, y lo único que tengo planeado hacer en todo el día, porque mañana vamos a bombazar, mañana estoy emocionada porque voy a bombazar con mi amiga Nadia, y voy a grabar obviamente. Entonces, sí, estoy emocionada, listo. No voy a enseñar el diseño, me encantaría enseñarlo porque me está gustando mucho, pero no lo voy a enseñar todavía. Nadia no llega, y lo estoy esperando en un McDonald's, porque no quiero que me roben, entonces estoy aquí. Adiós. 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 ¿Qué opinas? Yo opino que por ejemplo Y también Y díganme Pero Y que no se les vieron Yo opino que Hay una muchacha de la U Esa muchacha de pelo con ocho Muchacha Allí está la opuesta ¿Qué tiendas? ¿Qué tiendas? Qué lujo Es de arquitectura Para que veas Se paga sus cosas Sí, porque como arquitecta Se muere de hambre Yo opino que hay gente muy chiva Y que yo me quiero ir ¿Por qué? Porque Todo está muy caro Hola hermosas Aquí No, como jala comer Y hacemos Hacemos reviews Review de este lado A como lo review de arte Depende Por ejemplo Si estamos hablando de textura La verdad De hecho se me le ha gustado Que las bolitas Fueran de la textura Si explotaban Cuando yo las vi Pensaba que eran Parece vomitar En estos momentos Pero no, Gones Está muy rico Bueno Listo Estamos sentadas Es que yo soy tímida No sé Esta no es una historia Nada Esta no es una historia La segunda Inventada O en realidad Porque yo lo digo En la vida En realidad Eso se lo veo Claro Nosotros vivimos En un mundo de fantasía No, de hecho Cuéntame sobre eso De hecho Es que yo no puedo saber Eso porque Si yo muero Y yo muero No, hombre Y está en el Blurrea Está en el Blurrea Y Que te cuesta Que te voy a decir Y tú te cuentas De El De Como Hoy casi Nos ponemos Piedras en los Dientes Gordo En todos los precios De hecho Ay, me da mucho Vergo Y me da mucho Hola Hola ¿Tienes el precio? ¿Tienes el precio Para el gem? ¿Para el gem? ¿Para el tooth? Para el tooth Todos son opalos Digo Vale como Cuarenta mil Cajos Sí, su madre Es que no sé Qué mierda Es que Yo Nos vieron con cara Yo llegué y le digo Si yo le pongo la perla Usted me lo pone Más barato Y le llego a veces Que uno se atrapó Hace unos segundos Sí, los ojos Sí ¿Tienes lo haría? Sí Toda vez tenía Toda vez Se la quita Y la quita Toda vez Como las manos Vamos a ver Si yo tengo ahora Vamos a ver ¿Cuál es el más fuerte? Este Yo quiero Este Yo digo Este Pero es que me lavé Las manos Entonces Vamos a ver este Este está potente Y este Este debe estar mucho más Porque es grande No, yo creo No, yo creo que ni tanto No, no, no A ese todavía No se le ha caído el brillo No, sí Pero es que me lavé las manos Porque ahora Más barato Están Negrititititicos ¿Y vos? Si compras de calidad Gol Yo preemplo Lo que compro de calidad Es el brillo Que le unto Estoy limpia, limpia Ah, no Este no Y este es mi favorito Es demasiado Es porque es lo que más Te enseñé Es demasiado Es demasiado Es demasiado Es que yo soy No, no Ay, anda a buscar La vira Es porque Cristo nos sacó De la muerte Ay, ay, ay Perfecta La vira Es pequeña La tienes Pequeña O sea, la tenía pequeña Yo la tenía gigantesca Sincerita La tecnología Las tiene Sí Yo no sé Yo siento que yo la tenía Promedio Gormida Eso Yo tenía una mera pingota Literal Sin hacer que Vamos comparación Que no Que la tenía promedio Pero o sea Eso no importa Lo que importa Es como la Sabe, sabe Este es el final Del vlog Muchas gracias Forever Este No sé Me gustan mucho Estas videos Porque Siempre Siempre Antes Bueno, antes Los veía En el teléfono En ambos los videos Que grabo Pero ahora Verlos como Todos en un video bonito Ay, por puña Ay Bueno Verlos todos en un video bonito Con música bonita Así como Romantizando La vida Este No sé Me da mucha ilusión Y es algo que He querido hacer Desde hace mucho tiempo Y es como Una de mis Metas De mi año nuevo Es como Que me deje Dar vergüenza Las cosas Que me gustan Hacer Y quiero hacer Entonces Estas son Mis resoluciones Hacer videitos Y Subirlos Este Entonces Sí Solo estoy haciendo Algo que me gusta Mucho Y Y no sé Hacer cosas así Me llena De mi corazón Y ver Los videos después Como un mes después Me pone muy feliz Entonces Este Seguiré haciendo Estas cosas Y Eh Sí Es como Como Mi pequeño Cuartito Donde subo Memorias Y si quieren Las ven Y si no No Es como Un archivo Que tengo Que Que lo subo Y ya Entonces Sí Muchas gracias Por ver Y Bye